En la guagua se queda el olor de tu perfuma Tú eres una bellaca, yo soy un bellaco, eso es lo que no juna Ella sabe que esta buenota y no la presuman Si yo fuera tu gato, subiera una foto los piernas y los lunas Pa' que todo el mundo vea lo rica que tú estás, que tú estás Contigo tengo que apretar Y en la calle ando vuelto, pero por ti me quito Si tú me lo pides, yo me porto bonito Ooh, ooh tu no eres babacita, tú no eres babacita Tú no eres bebecito, tú 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 eres bebecito Friquita una mosa, te nota, le gustan los trillos cuando estén de notas, el novio no sirve de una lo bota Mami, dime dónde debe resumir, sé que te dejo te sumir, y de una destrecha me es un bebé, si que este es un bebé Que todo el mundo ve a la rica que tú estás, que tú estás, contigo tengo que apretar Y en la calle ando suelto, pero por ti me quito, si tú me lo pides yo me porto bonito Y en la calle ando suelto, pero por ti me quito, si tú me lo pides yo me porto bonito Y en la calle ando suelto, pero por ti me quito, si tú me lo pides yo me porto bonito Y en la calle ando suelto, pero por ti me quito, si tú me lo pides yo me porto bonito Mito, 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 mito Mito, 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 mito. Y en la calle ando suelto, no teme líder. Déjame hacer tenores, no media y Prof мор y Te sagte, dale pal raising, no te umas, yo que aquí no me voy a poder llegar a la Quebec ando suelto, mami sube algo, mi Judaism dasme contemigo, ese c hype, pero tuve es lo muy agredido, me porto el rando a ver si Contigo, hey, y por ti soy contigo, contigo, hey, pero en confesa me confesa, dice que nadie le interesa, pero cuando sale siempre atraviesa, pa' que to' el mundo vea la rica que tú estás, que tú estás, hey, contigo tengo que apretar. Y en la calle ando suelto, pero por ti me quito, si tú me lo pides, yo me porto bolita. Gracias por ver el video.